¡Suscríbete! 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 Ya te olvidé Vuelvo hacia mi Y otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Lógicamente Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste, bueno, con el firme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste a lo inhumano Lo infeliz que puede ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra la muerte que tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste a lo inhumano Lo infeliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Yo luché contra la muerte que tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Tal como eres Tal como eres te veo ahora Hay un fuego Hay un fuego que me quema el corazón Que me quema el corazón Que me ilumina y me deja ver mejor Las cicatrices de tu amor Las cicatrices de tu amor Me recuerdan que pudiste ser mejor Las cicatrices por más que grito aún me hieren Pudiste ser mejor Pudiste ser mejor Lo que fue ando por ti Puse mi corazón en tus manos Y jugaste con su latín ¿Con qué historia me piensas difamar? Pues tengo una tuya Que hasta fiebre te va a dar Enciérrate en lo más amargo de tu ser Y quédate y vive ahí Pues nunca te quiero ver Las cicatrices de tu amor Me recuerdan que pudiste ser mejor